Los proyectos y necesidades de la población con discapacidad en Barranca Bermeja es uno de los compromisos prioritarios de la administración distrital, así lo expresó el mandatario. He tomado posesión al Comité de Discapacidad de la Ciudad, representantes que tienen en sus manos llevar las situaciones problemáticas, pero también los sueños y vida de personas maravillosas, que hoy requieren que se implemente una política pública que viene desde el año 2017 y que aún está muy pendiente de ponerla en términos de seguridad alimentaria, de oportunidades de trabajo, de infraestructura de ciudad para ellos. Nuestra alcaldía está totalmente comprometida con los sueños, con expectativas, con vida de la población en situación de discapacidad y vamos a trabajar de la mano con las organizaciones y con este comité que hoy ha tomado juramento para trabajar en pro de todos ellos y de nuestra hermosa ciudad. Este acuerdo de trabajo en equipo ha sido reconocido por parte de una de las representantes, quien resaltó el compromiso que se ha logrado. El Consejo Distrital de Discapacidad es una instancia orientadora de todo lo que son las acciones que se deben desarrollar para la inclusión social de las personas con discapacidad. Es allí, en este organismo rector, donde se llevan a cabo el diseño y la elaboración de las propuestas de programas y proyectos que se deben elaborar en el municipio de Barranca Bermeja, a fin de hacer procesos de inclusión para las personas con discapacidad. Muy emotivo el hecho de que haya sido el señor alcalde quien toma el juramento de los consejeros que vamos a estar en este periodo de gobierno haciendo toda la gestión administrativa para que efectivamente las políticas de inclusión social ceden en la ciudad. Eso es un buen punto para el municipio y obviamente para la agenda gubernativa del señor alcalde que le cumple a la población. Por parte de uno de los representantes de esta comunidad con discapacidad, afirmó la importancia de este proceso en el que con confianza trabajarán en beneficio de su población. Pues sí fue una sorpresa de verdad porque anteriormente no había ese compromiso de anteriores alcaldes. Tenerlo presente de manera virtual fue entender que va a haber un compromiso no solamente del alcalde sino de sus funcionarios y que él va a estar atento ahí ante eso. Sabemos de que existen muchas personas sordas en Barranca Bermeja y que va a ser una figura importante en el método de la confianza. Tenerlo ahí, verlo virtualmente, interactuar con él, a pesar de que no era un espacio para socializar pero sí un espacio de posesión, pudimos ver la intención que tiene. Y sabemos de que esto crea una confianza. Ser representante del comité de discapacidad es bastante complejo, es un reto bastante fuerte. Esta instancia está encargada de orientar a la administración distrital sobre los programas y proyectos que se deben desarrollar para hacer procesos efectivos de inclusión.